Música El reloj de la pared Cuenta, que cuenta la hora Para mí no existe el tiempo Y estando con tu persona Y yo me encontré con la muerte Le pedí cinco minutos Yo me encontré con la muerte Y me dio una habilantera Para que pudiera quererte Y me dio una habilantera Para que pudiera quererte Y me voy cantando Me voy cantando Con los besos y risas Que me va dando Con el pelo ha recogido Eres la niña más guapa Con el pelo ha recogido Y me voy cantando Me voy cantando Y me voy cantando Y me voy cantando Morena mía Morena mía Tú pon el arte Yo la alegre Y me voy cantando Feliz compañera, ya no tengo ilusión, me voy cantando niña, me voy cantando con los besos y risas que me bajan los caminitos de la playa, desesperado, me voy cantando morera, me voy cantando. Y si me muero mañana, ay que la luna llena, y si me muero mañana, y acuérdate de mis besos, que duelen, hierba buena, y acuérdate de mis besos, que duelen, hierba buena. Y antes de irme voy yo, un cachito de tu cielo, que su estrella me guía, a la horita de regreso, a la horita de regreso, a la vera de tus besos. Y antes de irme voy yo, un cachito de tu cielo. Gracias. 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 Gracias.